Hola, hola, ¿cómo están? Nomás pasando a saludarlas y a dejarles saber el venta anual de Bad & Body Works de las velas. Ya está confirmada, ya está el precio en el que van a estar. Van a estar un poquitito más caras que el año pasado. No sé si ustedes se recuerdan de la venta anual que hicieron el año pasado, 2018, pero el año pasado las pusieron al precio de $8.95. Ahora ya está confirmado que va a ser el diciembre 7 y va a estar un poquito más caras. Las veladoras nos van a quedar por $9.95, pero ya saben que si tienen cuponcitos de los que llegan a la casa, de los que les mandan por correo de 10 de descuento en la compra de $30 o de $15 en $40, esos cuponcitos los estuvieron mandando hace como dos semanas. Si ustedes tienen esos, les van a salir muchísimo más económicas esas veladoras, así que aprovechen. La venta será el día diciembre 7 y es al abrir las puertas, a la hora que abren regularmente en la tienda. Aprovechen esta venta. Yo soy súper fan de estas veladoras. Ahora solamente voy a agarrar unas 3 o 4 velas porque van a estar muy económicas ya que el precio regular es de $25 o más. También si tienen el cuponcito de 20% que está en la aplicación, ese cuponcito va a expirar el día diciembre 7. Ese día de la venta va a expirar a las $5.59, así que va a estar expirado, pero solamente de unas horas expirado. Así que ojalá y nos dejen pasar ese. Para las chicas que no tenemos cupones de los que mandaron a la casa, ojalá y nos dejen pasar el de 20%. Miren, aquí está. Ya la chica de Instagram lo confirmó. Dice que van a estar a $9.50. Así que si a ustedes les gustan mucho estas velas, igual que a mí, aprovechen esta venta porque solo es una vez al año. Y va a ser el diciembre 7 al abrir las puertas. Yo creo que va a ser a la hora que abren regularmente la tienda. Yo creo que yo voy a ir un poco más tarde ya que mi esposo trabaja el sábado. Y voy a tener que esperar que llegue ya que ese día pues está súper lleno, está full la tienda. Y pues yo con los tres chamaquitos no voy a poder andar ahí en peligro y me tumben las velas. Pero si ustedes pueden ir tempranito, aprovechen para que alcancen los mejores olores. Yo voy a ir un poco más tarde. Probablemente ya no encuentre las que yo busco. Pero chicas, aprovechen como les digo ya que solamente es una vez al año. Y bueno chicas, las dejo que sigan con lo que estaban. Muchas gracias por ver y aprovechen chicas. Aprovechen esta venta. Hasta la próxima chicas. Bye bye. Hasta la próxima chicas.